Antes de empezar este video quisiera mandarle saludos a Beto, a Víctor, a Jurens y a André que me motivaron a hacer este video con mi voz, gracias Hola muñeca, ¿quieres una fruta? Hola soy la aguja dinámica Spider-Man está claramente ausente en la película de Venom pues no, esto tiene una razón más profunda de lo que pueden creer en este video te explicaremos que, y ya sin alargarnos más, a empezar el video La respuesta a nuestra pregunta previamente hecha está en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse pues claramente se ve que el arañón que pica a Miles es de otro universo traído por el colisionador de partículas creo que se llamaba así, de King Kong y entonces probablemente por esa razón no hay Spider-Man en el universo de Venom porque el arañón que tenía que picar a Spider-Man en el universo de Venom fue a picar a Miles Morales en el universo de Miles Morales y bueno, esa es mi teoría bueno este ha sido el video de hoy más que nada fue un video experimental para ver como son amigos grabando y bueno, yo soy la aguja dinámica y me despido y recuerden que deben comer frutas ¡Gracias!